Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente a esta su serie Hablemos de Historia Venezuela. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema del 19 de abril de 1810, una de nuestras principales efemérides patria, y para el día de hoy vamos a tener a el sociólogo e historiador Enrique Alí González, con quien vamos a darle continuidad a lo que ya empezamos a hablar de las causas del 19 de abril, porque esta vez nos vamos a plantear sus efectos y su trascendencia. Así que espero que sea de su agrado lo que van a ver a continuación, y nos seguimos viendo en esta serie más adelante. Bueno, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Hablemos de Historia Venezuela. Hablemos de Historia Venezuela. Seguimos con el tema del 19 de abril, una de nuestras principales efemérides patrias, y para seguir conversando sobre este tema, ya lo hicimos con Pedro Benítez, de un extraordinario programa en el cual hablamos sobre las causas del 19 de abril, los antecedentes, las acciones que se consideran como precursoras de la independencia. Hoy vamos a entrar en un análisis un poco más profundo de la fecha y de lo que esa fecha provocó. Es decir, los acontecimientos que vinieron posteriores al 19 de abril, que algunos lo atribuyen como una consecuencia directa del mismo, otros no le ven tanta conexión. Pero lo cierto es que el 19 de abril es un parteaguas, es una fecha que divide la historia en antes y después, y haya sido o no el motor directo de todo lo que vino después, lo cierto es que es una fecha clave en la historia de Venezuela. Para eso tenemos hoy a nuestro gran amigo y querido hermano Enrique Alí González, quien está allá con nosotros. Y bueno, Enrique, ayer, como te decía, estuvimos con Pedro Benítez, analizamos todas las causas. Contigo quisiera más bien analizar la fecha y su verdadera importancia, su verdadera trascendencia, si está conectado o no a las efemérides posteriores, sobre todo el 5 de julio, la primera república, la causa de la independencia. Todos sabemos que ese nombre de conservadora de los derechos de Fernando VII fue una mampara, por decirlo así, en criollo, donde había gente muy, muy, muy republicana, y donde había gente que también quería seguir bajo el dominio del imperio español. Entonces, bueno, somos todos ellos. Muchas gracias, Enrique Alí. Enrique es, además de sociólogo, que es un profesión, es también filósofo, es historiador. Bueno, yo diría que es hasta antropólogo. Bueno, soy. Bienvenido, Enrique. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Cifriano, por la invitación a este programa que es tan importante y tan interesante por los temas que se discuten sobre la historia de Venezuela. Es indudable que el 19 de abril es una fecha muy importante para Venezuela, igual que lo fue, por ejemplo, la Constitución de la Capitanía General de Venezuela en 1777. Son fechas claves para entender la historia de Venezuela. Ahora, aquí se van a dar un conjunto de procesos que luego va a realizar otra fecha tan importante como esta, como va a ser el 5 de julio de 1711, que, a mi modo de ver, erróneamente, las personas piensan que hay una continuidad completa entre el 19 de abril y el 5 de julio, lo cual no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque el 19 de abril, cuando se nombra la Junta Defensora de los Derechos del Rey Fernando VII, ahí está privando una idea, de alguna manera, indudable, de apoyar a la monarquía. Que eso se haya logrado a partir de las relaciones internas o las tensiones internas del grupo de criollos venezolanos que estaban discutiendo, pero se logró, fue un primer acuerdo y había una especie de continuidad. Lo que pasa es que esto se va a romper, digamos, va a ir triunfando la idea republicana sobre la monárquica, producto, entre otras cosas, de los errores y de la situación bochornosa que va a presentar el rey, Fernando VII, en su especie de abdicación ante Napoleón y, por supuesto, incluso con su actitud servil. Eso irá a cambiar la visión de un conjunto de personas que formaban parte de esa sociedad patriótica y que cambiarán de opinión, pero no hay una continuidad lineal. Lo que podríamos decir es que emparenta el 19 de abril con el 5 de julio es la necesidad que tenían los españoles nacidos en Venezuela, es decir, los criollos, de detentar mayor poder político y mayor poder económico. Y eso lo podemos ver porque, indudablemente, era una clase en ascenso que tenía ya muchísimo poder económico, pero eso no se vería reflejado en su poder político. Eso sí está en la base común, pero son dos cosas distintas. Y esas dos cosas distintas es necesario señalarlas, porque ahí siguen anotados procesos importantes de la Venezuela actual. Por ejemplo, nosotros tenemos que preguntarnos por qué si para 1810 había 10 provincias en la Capitanía General de Venezuela, y esto es importante señalarlo, no estamos hablando de Venezuela, sino de la Capitanía General de Venezuela, porque aquí debemos cuidar bien los términos. Si habían 10 provincias, ¿por qué 3 no firman? Como son Coro, Maracaibo y Guayana. Esto es muy importante porque habían 3 provincias. No solamente es que no firman, sino que se van a mantener al margen de la Guerra de la Independencia Guayana hasta el año 16, y Coro y Maracaibo hasta el mismísimo año 21, el año de la Cataluña. Exactamente. Y que eso tiene que tener una explicación más sobria y no simplemente decir que eran traidores o que eran promonarquicos de manera automática. No, eso tiene que tener una respuesta más coherente y mucho más amable para comprender también a esos venezolanos que se negaron a firmar el acta del 19 de abril. Bueno, parte de lo que sucedía, tenemos que verlo en la misma composición de las 10 provincias. Eran 10 provincias igualitarias, digamos, eran pares. Y sin embargo, ¿cómo va a ser leído en las otras 3 provincias? Como una imposición de una de las provincias, que era la provincia de Caracas, que también empezó a solaparse con el nombre de provincia de Venezuela, y finalmente termina confundiéndose el término provincia de Caracas con provincia de Venezuela, con Capitanía General de Venezuela y luego con República de Venezuela. Eso es ahí un problema que aún tenemos nosotros, porque incluso después se va a dividir la visión historiográfica entre lo que supuestamente son las historias regionales de las otras provincias y ver la historia de Caracas como la historia nacional. Entonces, ahí hay problemas que todavía siguen vigentes y que es importante señalar, porque se va a dar un proceso de discusión muy intensa entre españoles nacidos en Venezuela, y aquí volvemos a insistir, no eran venezolanos, eran españoles nacidos en Venezuela. Y esto es muy importante, porque el hecho, nosotros llegamos a ser venezolanos cuando realmente nos constituimos como república, a mi modo de ver, a partir de 1830, con todo el papel de PAE, entonces eso es un proceso, digamos, que se van apuntando cosas y que en ese largo transcurrir, porque hoy en día lo vemos como si hubiese una separación de dos o tres meses, entre abril y julio, pero realmente fue un año muy intenso de discusión entre aquellos que luego se convertirían en los principales dirigentes de nuestro país, y esas discusiones eran tan intensas que día a día podían cambiar las posiciones. Y hay que ver que ahí se va a dar un rico debate, un rico debate, que indudablemente va a incorporar algo que a veces en la historiografía no se incorpora, y es la discusión permanente y la relación con lo que existía en la España peninsular, porque en la España peninsular se van a abrir los procesos, por ejemplo, el de la guerra civil, primero, el de la guerra de liberación nacional, del pueblo español en contra de la invasión francesa. Eso va a marcar un punto muy importante, no solamente para la historia universal, porque ahí se inaugura lo que sería la lucha de guerrillas modernas del siglo XIX en adelante, sino también lo que va a significar para escindir al pueblo español, entendido en su más alto, en su más ancho grado, no solamente el peninsular, entre dos posiciones que aquí después se van a ver cada vez más tensas, como son la posición que proponía un modelo republicano y la posición que va a proponer un modelo monárquico. Así es. Entonces, en ese proceso, para llegar al 5 de julio, se van convenciendo de muchas cosas, entre otros, por ejemplo, aquellos que tenían una percepción negativa de la república por comprender que en la revolución francesa había, en definitiva, devenido en un imperio más absolutista, como era el de Napoleón, es decir, un imperio, además, agresivo, que podían decir, bueno, la república finalmente terminó en un imperio. Y luego también estaban los monárquicos, que quizás algunos podían apoyar la monarquía absoluta, pero habían otros que podían proponer una monarquía más liberal o una monarquía no tan absoluta. Y, por supuesto, estaban los republicanos, que sí tenían claramente delimitado un proyecto de país distinto. Enrique, una pregunta, fíjate, una pregunta, una aclaratoria para que la gente sepa. Lo que estás diciendo es muy importante, porque a pesar de que yo soy de los que pienso que no hubiese habido 5 de julio sin un 19 de abril que lo precediera, aunque distanía un año entre uno y otro, pero evidentemente fue el 19 de abril, a pesar de ser un acto un poco etéreo con respecto a lo que es la independencia en realidad, pero fue el 19 de abril siendo un gran primer paso. Por supuesto, de acuerdo. Y que aunque asume el nombre de Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, evidentemente al asumir el ayuntamiento, el control político y hacer ver o presentarse como los verdaderos receptores de la soberanía, pues obviamente están abriendo el camino a lo demás. Ahora fíjate, por ejemplo, yo ayer citaba los nombres de algunos de los firmantes del acta del 19 de abril y voy a mencionar solamente los nombres más importantes, los que más suenan, los que quedaron un poco más para la historia, para que entonces hagamos esta pequeña división entre los que estaban con ideas de no, yo estoy aquí escuidándole el puesto del rey, que había muchos en esa actitud, había otros que estaban como dudando y había unos tipos que eran definitivamente republicanos y que lo que estaban ahí era remando para la orilla que les interesaba. Entonces, de los nombres que te voy a leer, te agradecería mucho si podemos identificar más o menos dónde estaban ubicados en ese momento. Aquí, por ejemplo, está Francisco Espejo, está José de las Llamosas, está Isidoro Antonio López Méndez, que es hermano de Luis, que es el que termina yendo en la misión con Bolívar y Andrés Bello a Londres. Está Lino de Clemente, que por cierto es el primer ministro de Guerra y Marina que tiene Venezuela. El doctor Juan Germán Rocio, importantísimo, ¿no? José Félix Rivas, que evidentemente era tal vez el más duro de los republicanos que estaban en la Junta. Y bueno, Francisco Javier Ustaris. Te estoy nombrando nada más seis, siete nombres de los más de treinta que firmaron el acta del 19 de abril. ¿Cómo dirías tú que estaban las fuerzas para ese momento? Bueno, yo creo que las fuerzas, primero, inicialmente no creo que se hayan constituido como en dos bloques en donde se iban a enfrentar uno al otro y votar, sino que ahí había una circulación de ideas muy interesantes que podían, en principio, por ejemplo, antes de dar un salto al vacío, hicieron más bien un salto constitucional, como tú mismo lo habías dicho. En ese salto constitucional, algunos pensaban que seguramente podía remediarse la situación. Otros ya tenían una idea distinta, republicana, que eran minorías en ese momento, que podían ya, digamos, que ya habían optado por un sistema distinto. Entonces, pero había una fluidez de ideas, que esa fluidez de ideas los mantuvo inicialmente unidos, digamos, con sus distintos matices, y que era lo que los iba uniendo. Ahí sí, digamos, coincido plenamente contigo y hay que destacar lo que es lo que los iba uniendo. Ya la conformación de un poder con mayor autonomía, mínimo con mayor autonomía de la corona. Y por supuesto, apuntaba, digamos, a una autonomía que podían disponer en ese momento los virreinatos. Pero nosotros era una capitania general que teníamos mucho menos autonomía de acción que podían tener los virreinatos, el de la Nueva Granada, o el de Buenos Aires, o el de México. Entonces, ahí había un deseo muy claro, explícito de todos, de tener un poder político mayor. Ahora, ese poder político mayor estaba dentro de un universo de ideas que compartían algunos más, evidentemente, más republicanos, pero otros también, que luego van a tener un papel central en la conformación del 5 de julio, que a mi modo de ver tenía una actitud bien, a mi modo, muy compleja, como es la de Juan Germán Rocio. Porque Juan Germán Rocio es una personalidad absolutamente clave para entender esa especie de puente de pasar de un sitio a otro, pero no, por ejemplo, previendo que iban a tener una ruptura cultural, sino que inicialmente era una ruptura política de avanzar hacia un nuevo Estado. Y digo esto porque, en el caso de Juan Germán Rocio, es un personaje que cuando nosotros hemos hecho un pequeño trabajo sobre él, ¿por qué es tan esencial? Porque imaginémonos que él era, para su época, prácticamente el precursor, si no quizás el inventor, de ser un católico liberal. Porque Juan Germán Rocio, en su momento, era desde el punto de vista católico, un teólogo, algo que era imposible. Él había hecho análisis, él por su cuenta de la Biblia, cuando la Iglesia va a autorizar los estudios de la Biblia para los laicos, al final del siglo XIX, y él lo había hecho desde el principio. Es decir, era un catolicismo, pero un catolicismo tan profundo que había hecho ya él mismo una formación teológica y una posición teológica. Y desde ese punto de vista, se vinculó al derecho universal de los pueblos a disponer y a derrocar al tirano, entroncándose con la teología del siglo XVIII, escrita por los jesuitas, de la idea de la guerra justa y de derrocar al tirano. Desde ese punto de vista, él pensaba que podía luego llegarse a la república, o que podía llegarse a un estado republicano en general, quizás no lo presentía en ese momento como ruptura, pero sí empezó a ver que en la república podía darse eso, pero sin romper con la corona. Ese es un personaje clave. Ahora, yo creo... Tienes razón en cuanto a la importancia de Rocio y todo esto que acabas de decir. Porque además que era mazón. Claro, y entre las muchas cosas que no dije de ti, es que también eres teólogo. Pero fíjate, sí, claro, y todo, y ayer lo explicaba con Pedro, no dije exactamente que todo esto de la masonería era un hilo conductor detrás, pero sí dije que Francisco Miranda había organizado ya, y era el personaje al que me iba a referir cuando te interrumpí, el otro gran personaje clave de todo este asunto y que lleva las cosas hacia donde fueron, es que Miranda regresa a Venezuela a finales de 1810 y Miranda había articulado un vasto movimiento a lo largo y ancho de toda América, desde México hasta Brasil, porque había organizado una red de logias que si bien no eran regulares de la orden mazónica, se seguían por algunos ritos y algunos compromisos y el secretismo que caracterizaba la orden y a través de esas logias que se llamaron Lautarina, que tenían su logia madre en una reunión que funcionaba en la propia casa de Miranda en Londres, que era la gran reunión americana, allí se fueron incorporando en diversos países, bueno, desde San Martín, pasando por Bolívar, Santander, los héroes de la independencia mexicana, centroamericana, etcétera, y Miranda los había articulado a todos durante años en una vasta red donde obviamente Miranda tiene más que ganado el título de precursor y no solamente de precursor porque trató de invadir a Venezuela en 1806, sino porque además los articuló, todos tenían un hilo conductor que lo había creado Miranda. Adelante, Ricardo. Todo totalmente de acuerdo, Miranda tiene bien merecido el nombre de precursor y desde ese punto de vista es inobjetable el papel central de él. Ahora, creo que esa lucha, esa inicialmente lucha de ideas que se iba haciendo va a provocar no solamente la llegada del 5 de julio en donde evidentemente había una mayoría republicana porque también los que podían defender a la corona que no, hoy en día no sería, digamos, a lo mejor quizás muchos, algunos de los firmantes del 5 de julio podían haber sido promonárquicos en el 19 de abril. Lo que pasa que para el 5 de julio de 1811 era indefendible la posición de Fernando VII era una especie de vergüenza por la actitud de servir de él. Entonces, eso hizo, eso evidentemente hizo en general para todo lo que eran las principales fuerzas dirigidas. Bueno, se congeló un momentico la imagen de Enrique, vamos a esperar que recuperemos la conexión mientras que el problema de internet, obviamente es un problema de internet, ya sabemos los graves problemas que tenemos aquí en Venezuela sobre esto, vamos a esperar que Enrique se vuelva o se reconecte, como quieras hacerlo Enrique, si me estás oyendo, puedes desconectarte y volverte a conectar o podemos seguir esperando que se descongelen la imagen. En dado caso, lo que está diciendo Enrique en este momento es sumamente importante, es decir, hay una suerte de evolución en el pensamiento de los que habían protagonizado el 19 de abril de 1810, sobre todo los que no estaban en la onda independentista republicana en ese momento, sino que genuinamente lo que querían hacer era proteger los derechos del sucesor de la corona que era Fernando VII, ya que para el momento de la invasión napoleónica el rey es Carlos IV, pero Fernando VII era su legítimo heredero, por decirlo así, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico español. Entonces, muchos de los que firman el acta el 19 de abril con ese nombre de Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, ya para julio de 1811 están convencidos de que hay que dar un paso hacia adelante y ese paso es en función de la independencia. Por eso es que se va a declarar a la República y finalmente viene el tema de la firma del acta, con lo cual ya sí se da un paso muy contundente con respecto a la República y a la independencia. Bueno, vemos que ya Enrique Ali González, nuestro invitado de hoy, se está reconectando, lamentablemente nos van a quedar poco menos de 10 minutos cuando él logre la reconexión, pero aquí va la idea clara de lo que él estaba diciendo. Enrique, en estos dos minutos de desconexión, aclaré el tema del pensamiento evolutivo entre el 19 de abril al 5 de julio con respecto a quienes no estaban convencidos al principio y se terminaron de convencer después y dieron ese paso tan importante como fue la declaración de la independencia del 5 de julio y bueno, ya para ese momento estaba convocado el Congreso Constituyente de 1811 que termina produciendo la primera constitución de Venezuela que a su vez es la tercera del mundo y la primera del mundo hispano que es la famosa constitución de 1811. Adelante, Enrique. Exacto, bueno, perfectamente de acuerdo ya luego de esta interrupción y quizás y aquí viene una hipótesis que he venido pensando se logró y el 5 de julio quizás es una expresión de eso se logró el consenso entre los sectores políticos dominantes de los criollos es decir, los sectores políticos más activos y más importantes un consenso en relación a la república uno absolutamente convencido de la república otro simplemente convencido de la imposibilidad de defender a Fernando VII y quizás eso pudiera explicar que luego cuando viene la recuperación de Fernando VII y comienza la lucha ya en contra de lo que había sido este intento de separación de España que realmente va a dar inicio a una guerra de secesión cuando viene la reacción directa de la monarquía de Fernando VII la lucha no se va a dar abiertamente como si fueran republicanos y monárquicos sino que aquí en Venezuela se transforma la lucha en una lucha de clase que serían de los sectores pardos contra los criollos es decir en una típica lucha de clase porque ya no se iba a invocar la lucha como por ejemplo había directamente en la península entre republicanos y monárquicos sino que se convierte en lucha de clase lo que algunos han llamado lucha de castas con todo lo que sabemos del papel de Bobes etcétera de Morales pero ahí va cambiando un tono y ese tono va haciendo que por una parte se convierta más en una lucha de clases etcétera pero por lo otro también se afiance como una idea central de lo que se está creando como una nación nueva como Venezuela la idea de república de tal manera que el republicanismo se va a convertir desde ese momento en Venezuela en la idea absolutamente dominante y más nunca habrá una especie de coqueteo con la idea monárquica como si la hubo en México por ejemplo que interesante interesante y fíjate que este tema de las castas es tan importante y de las clases sociales de la época que incluso cuando uno va a analizar las causas de la primera república de la caída de la primera república claro tendemos mucho a poner el foco solamente en la capitulación precedía de la pérdida del castillo de Portocabello y evidentemente la pérdida de Portocabello fue muy importante porque ahí estaba el principal parque de armas con que contaba la revolución eso no hay duda y lamentablemente se perdió a manos de Simón Bolívar cosa que hay que decirle independientemente que hay gente que no le gusta que uno lo diga pero fue así y además en una circunstancia muy polémica además la forma en que Bolívar pierde el control del castillo traicionado por Vironi pero en una circunstancia polémica lo que te quiero decir es que el otro hecho que concurre a la caída de la primera república y que es menos mencionado es que el congreso y Miranda ya que como dictador y generalísimo que tenía todos los poderes en ese momento emiten una norma para que los los negros esclavos se tengan que sumar obligatoriamente a la causa de la independencia tengan que servir en el ejército republicano y resulta ser que se revelaron los esclavos se revelaron en julio en junio de 1812 y no quisieron servir a la causa patriota y más bien le juraron lealtad al rey de España cosa que no tengo la menor duda que también en la mayoría de los pardos y de los mulatos ese era más o menos el sentimiento mayoritario de la población venezolana con excepción obviamente de los blancos criollos exacto porque para los esclavos era trabajar a favor de los amos directos entonces ellos preferían evidentemente trabajar por la posible libertad que le podía ofrecer la corona entonces ahí esto es muy importante ese matiz que se agrega que además va a hacer que una primera parte luego de la guerra para la excepción va a ser muy violenta y muy sangrienta hasta que se viene viene el tratado de regularización de la guerra muchos años después y que entonces paralelamente se va a dar algo que es clave para nosotros como es que la idea de república se transforma no solamente en la idea dominante sino en la idea única de organización del estado que aún hoy nosotros tenemos y que nos diferencia no solamente de México sino de otros intentos que se hicieron hacer para algo así como crear nuevas monarquías y por eso es que por ejemplo cuando a Bolívar más adelante le van a proponer algo así él va a rechazarlo contundentemente entonces ahí nosotros desde el punto de vista de la historia de las ideas tenemos que tener una evolución evolución que iba aparejada por dos movimientos las virtudes que podía tener la idea de crear república y también por los defectos que en aquel momento tenía la impresentable monarquía de Fernando séptimo ahora eso si lo vemos en una historia de las ideas más universal eso no significa que sea la única idea de monarquía posible porque luego habrán otros tipos de monarquía como es por ejemplo la idea de monarquía constitucional que en los países que tenían esa tradición son capaces de dar ese salto y establecer una monarquía constitucional como la actual España a partir de 1973 Así es Enrique acabas de decir algo que bueno no es el tema de esta conversatorio por cierto nos quedan pocos minutos pero jurungando un poco leyendo la la biografía de Bolívar de Líbano Aguirre me di cuenta de de que en realidad Bolívar no descartó tan contundentemente por lo menos al principio esa idea de traer un príncipe o un rey europeo para nuestras para nuestras repúblicas nacientes sino que más bien guardó un misterioso silencio entre 1828 y 1829 porque ese tema se recrudeció justamente a raíz del atentado de la noche septembrina porque algunos empezaron a preguntarse bueno y si hubieran matado Bolívar que hubiese pasado porque ya Santander había caído en desgracia de hecho había sido destituido como vicepresidente además quedó claro que había estado detrás del atentado a pesar de que él no fue uno de los perpetuadores por decirlo así no fue un actor de la noche del 25 de septiembre pero estaba detrás del grupo que lo intentó entonces se dio un gran debate y algunos empezaron a reunirse con la idea de discutir la sucesión de Bolívar y resulta ser que una de las ideas que pusieron sobre la mesa fue traer este un rey un príncipe europeo finalmente tú tienes razón de que cuando Bolívar finalmente se pronuncia lo hace de manera contundente en contra sobre todo en una carta que describe al embajador de Inglaterra y además Inglaterra había sido un socio indispensable para lograr la liberación con todo el tema de la participación de la legión británica etcétera pero en realidad durante un buen tiempo el libertador guardó silencio y dejó que ese grupo se reuniera y buscara fórmula y llegó a tomar mucha fuerza la tesis de traer un príncipe inglés o un príncipe francés para que reinaran aquí en Venezuela en Colombia en general cosa que además ya Bolívar había discutido con San Martín en Guayaquil en 1822 porque San Martín tenía una idea parecida con respecto al Perú no deja de ser una cosa interesante lo que quería era decirte que el rechazo contundente fue posterior fue entre finales de 1829 y principios del año 30 pero Bolívar prácticamente dejó correr un año completo y dejando que esta gente se reuniera barajando esas posibilidades ah pero es que hay otra cosa por ejemplo que es lo que ahí está el grave problema de la continuidad de la sociedad que por ejemplo ya los romanos lo dividían era el papel del senado y luego los distintos problemas que hubo en Roma pero que como asegurar la continuidad pero ya Bolívar que indudablemente se convirtió en una de las personas que más conocía y que más conoció a toda América especialmente América del Sur ya en 1826 cuando se crea la constitución de Bolivia él crea el cargo de presidente vitalicio que en la práctica cumple la función de un rey pero dentro de un marco constitucional no nombrando la monarquía que ya la monarquía era una idea aborrecible con muchísima intensidad especialmente por los venezolanos y sabía que era ir en contra de esa idea pero sí ¿qué pasó? indudablemente que él quería establecer una especie de lo que hoy en día se pudiera comprender desde la teoría política la diferencia entre Estado y gobierno que es a lo que por ejemplo han llegado las monarquías constitucionales en el caso de España quien representa al Estado es el rey y quien representa al gobierno es el primer ministro igual sucede en Inglaterra por ejemplo llegar a esa especie de equilibrio es un ideal que en otras sociedades por ejemplo en Estados Unidos más o menos lo han intentado resolver de otra forma con una separación de poderes más intensa y sobre todo creando la Cámara del Senado y la Cámara de los Representantes buscando siempre lo que había antes en Venezuela porque indudablemente que quien quiera crear una nación o modificar un sistema político tiene que comprender la diferencia entre Estado y gobierno si eso no se comprende la continuidad del Estado puede estar sujeta a discusión por parte de los gobiernos de turno que obedecen a otro tipo de intereses entonces Bolívar incluso en esa constitución de 1826 era una constitución muy distinta de la que proponía Miranda por cierto pero muy distinta Miranda dio un avance incluso un avance creativo con su proposición de colombella porque aspiraba primero incluía otros poderes como los poderes municipales y eso es interesantísimo rescatarlo pero además creaba una especie de federación cosa que Bolívar nunca vio con simpatía porque ahí entra otra discusión que se sigue dando aún hoy en día que es la relación entre centralismo y regiones y regionalismo es decir la idea del federalismo o el centralismo a ultranza que es otro problema que estaba latente y que sigue estando latente y que se manifestó en el 19 de abril porque finalmente el 19 de abril va a partir de una reunión que van a aprobar siete provincias que eran iguales sin embargo el nuevo organismo que culminará existiendo a partir del 5 de julio va a llevar el nombre de una de esas provincias o así al menos va a ser visto por las otras por lo tanto puede ser vista y sigue siendo leída por las otras como una especie de imposición y en el caso de la provincia que es lo que tú dijiste antes que es que fue que la provincia de Caracas se fue adueñando el nombre de Venezuela exacto exacto entonces ahí está ese otro problema latente que se abrió y que no se ha cerrado para el caso de Venezuela no se ha cerrado porque no se ha entendido o no se ha realizado un exacto gobierno federal y por supuesto hoy en día muchísimo menos pero esos son problemas como como dicen estos lodos los trajeron aquellas aguas y eso y por eso es que discutir el 19 de abril hoy no es simplemente recordar es vivir como diría la canción sino es que estamos recordando lo que somos y lo que somos viene en gran parte de ahí y si lo unimos por ejemplo si a uno quisiera sintetizar si a mí me dijeran rápidamente cuatro fechas yo diría en 1498 cuando Colón llega a Macuro cuando luego se crea en 1777 la Capitanía General el 19 de abril y el 5 de julio y luego en 1830 con la creación de la República de Venezuela son para comprender esos periodos son básicos pero básicos centrales centrales para incluso hacer hacer discusiones discusiones grandes que pudieran irnos dando y vanando cosas porque evidentemente que también hay una pregunta que tú y yo hemos conversado hemos en varias ocasiones que es cuando surge el gentilicio de venezolano correcto y por lo tanto cuando surge la venezolanidad entonces desde muchos puntos de vista incluso desde el primer punto de vista que tenga que ver con el nombre nosotros diríamos que evidentemente surge en el siglo XIX ahora surge en el siglo XIX subsumiendo como diría Hegel subsumiendo a partir de de la lucha de los opuestos haciendo una especie de subsumir la esencia de la historia que es una esencia que tampoco da cuenta hoy en día la historiografía porque es vital estudiar por ejemplo la importancia no solamente que tuvo el siglo XVI sino que en el siglo entre la mitad del XVII y el XVIII se van a crear la mayoría de las ciudades de Venezuela tanto que después algunas de las principales en el siglo XX serán Puerto Ordaz con Ciudad Guayana y Puerto Ayacucho pero de resto los principales pueblos se van a hacer en la mitad del XVII y todo el XVIII es decir la conformación de las poblaciones de Venezuela entonces es evidente que si nosotros repensamos como es necesario repensar que hoy somos los venezolanos tenemos que reasumir reabsorber toda nuestra historia y verla como lo que hoy somos y que somos producto de todas esas cosas y por supuesto ahí tendríamos que colocar nuestros antecedentes como parte del Estado español como parte de todo la impronta aborigen y como parte también de dos elementos africanos que son esenciales para nuestra conformación como son los africanos de las Islas Canarias y los africanos subsaharianos que incluso tienen que ver antropólogos también así porque incluso el primer título que tuve fue como folclorólogo que es parte de la antropología y además tu carácter de sociólogo te conecta a eso directísimamente sí en tal caso son cosas pero que es complementarias sí porque digamos los sociólogos en algunos casos no es suficiente entonces entra la filosofía o la teología total algunos siempre andan enredados pero para Enrique nos queda exactamente un minuto y medio yo creo que este tema de la venezolanidad y la república de Venezuela es un temazo como casi para hacer un conversatorio solamente sobre eso porque yo comparto contigo que la república de Venezuela tal y lo que es hoy en día en realidad nace en 1830 eso yo lo yo lo comparto y Páez es el 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 padre de la república de esa de esa venezolanidad y de la república pero no puedo obviar no puedo obviar que hubo una primera y una segunda república fallidas pero que las hubo en la primera incluso se hizo una constitución se declaró la república se declaró la independencia en la segunda también hubo república a pesar de que Mariño y Bolívar se disputaban el el mando porque uno se llamaba el libertador a secas que le habían dado el título desde Mérida y se lo ratificaron en Caracas y el otro había liberado a Oriente y se hacía llamar el libertador de Oriente pero en estos 30 segundos que nos quedan una reflexión final de cierre Enrique para que no se nos vaya a cortar de repente el programa 30 segundos lo haría en una pregunta con relación a lo que tú has venido haciendo la república que crea Páez ¿cuánto tiene de la primera y de la segunda? muy bien excelente muy buena reflexión queda esa pregunta la vamos a responder Enrique en otro conversatorio muchas gracias muchas gracias por la invitación bueno muchas gracias a ti bueno amigos tuvimos aquí a nuestro gran amigo filósofo antropólogo sociólogo teólogo Enrique Lee González y hemos tenido un magnífico conversatorio nos vemos entonces en el próximo capítulo de Hablemos de Historia Venezuela hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.